Música Nos encontramos por instrucciones de nuestro alcalde Erick Ramírez en la comunidad de Turagua haciendo una tala de un árbol que por causas naturales dio avería a unas líneas del servicio eléctrico Nos encontramos cuadrillas de servicios generales, protección civil y corpuelet haciendo el trabajo de despeje de las líneas y de la tala del árbol porque seguimos trabajando por usted, vecinos y vecinas Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y a nuestro gobernador Rojo Cablente Marcos Torres porque todo junto es posible Música Música Música